Muy buen día, qué gusto saludarles. Así están las informaciones en el mundo del fútbol. Arrancamos con la Liga de Campeones de Europa, dos partidos que se fueron ayer. La vuelta de la Champions League, dos encuentros. El conjunto del Bayern Múnich recibió la visita del Alasio. Partido que estaba a favor del equipo italiano por la mínima diferencia de 1 a 0. Lo habían ganado en la ida. Ayer en la vuelta se tornó a favor del equipo Teutón. Con victoria por 3 goles a 0, un global de 3 goles a 1. Doblete de Harry King y el otro tanto lo marcó Thomas Müller para darle la ventaja al conjunto bávaro y avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Victoria para el equipo de Thomas Tuchel. Por otro lado, también se jugó el otro partido en Anoeta. La Real Sociedad de San Sebastián del técnico Immanuel Alguacil recibió la visita del conjunto de el Paris Saint-Germain. Un marcador que había sido a favor del equipo parisino en la ida por 2 a 0 en territorio francés. Ayer se tornó a favor también del equipo del Paris Saint-Germain con doblete de Kylian Mbappé para alzarse con la victoria por marcador de 2 goles a 1 y conseguir el boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Hoy hay actividad también en Champions League. Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe la visita del Laisy. Victoria a favor del conjunto Merengue en la ida por 1 a 0 con aquel gol de Brahim. Mientras tanto que el otro partido, el Manchester City va a recibir la visita del Copenhague. Una victoria que ganó a favor el conjunto del City, debo decir. Tres goles a 1 en la ida. Vamos a ver la vuelta, pues se torna, parece que va a ser a favor también del equipo de Pep Guardiola. Vamos a ver qué pasa. Por otra parte, vamos con más actividad en el ámbito del fútbol. Esta vez en la CONCACAF Champions Cup. Partidos que se disputaron ayer. El conjunto del Sport Herediano de Costa Rica, de Héctor El Pite Altamirano, jugó contra el conjunto del Robin Hood de Surinam. Una victoria para el equipo costarricense por marcador de 2 goles a 0. Se alzó con ese triunfo. En otros encuentros jugados en el Subaru Par en Chester, Pensilvania, el equipo del Philadelphia Union recibió la visita de los Tuzo del Pachuca. Estos nos hicieron daño y terminaron 0 por 0, lo cual todo se va a definir la próxima semana en la vuelta en territorio mexicano. Por otra parte, también el compromiso que se jugó en el Exploria Stadium en Orlando, Florida. El equipo de Oscar Pareja, los Leones Morados del Orlando City, enfrentaron a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y terminaron 0 por 0 también el compromiso con un destello de buen fútbol. Por ratos no, pero es parte de lo que se da en estos compromisos. 0 a 0 el marcador, lo cual pinta para que también la vuelta se defina y va a ser más interesante. Hoy hay actividad. Juega el equipo del New England Revolution contra el conjunto del Sport Herediano. No, con el equipo de Liga Deportiva Lajuelense, debo decir. Liga Deportiva Lajuelense frente a New England Revolution y el conjunto de Houston Dynamo recibe la visita del Columbus Crew. El campeón de la MLS va a enfrentarse a Houston Dynamo, partido por CONCACAF Champions Cup, así como también el clásico del fútbol mexicano, las Águilas del América frente a las Chivas o las Chivas contra el América, partido por CONCACAF Champions Cup. En estas informaciones, por supuesto, a través de Nelson Ruiz Sport. Recuerde, a nombre de Mexicana Express Car Service, servicio puerta a puerta a las 24 horas para ir rápido y seguro. Vaya con la Mexicana Express Car Service. 7, 18, 4, 37, 55, 55. También están los amigos de Bay Ridge Car Service y de Easter Car Service. Ya lo sabe, todos con la Mexicana Express Car Service. Por otra parte, también la gente de Isatec Solution. Isatec Solution, servicio de cámaras de seguridad, de audio, de intercomunicación y mucho más. Lo tienen los amigos de Isatec Solution. Contáctenos para tener el mejor trabajo y el mejor servicio para que usted pueda implantarlo en su casa, en su oficina. Ahí está la gente de Isatec Solution. Recuerde, suscríbase a nuestro canal de YouTube en Nelson Rubio Sports, así como también denle like a la página, compartan la información y estamos permanentemente conectados. Gracias.